Gracias, muy buenas tardes. Como presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, quiero manifestar nuestra complacencia de formar parte de esta iniciativa, de buscar un consenso, de buscar diálogo para lograr una propuesta que sea balanceada, que sea, digamos, viable económicamente. En nuestra posición, creemos que se puede lograr una reactivación económica, se puede lograr resolver el tema fiscal, el tema de la deuda, dentro de una visión de rostro humano. Y en ese sentido estamos participando para, de alguna manera, compartir nuestra visión y buscar, entonces, que el grupo que se está reuniendo, alrededor de 60 organizaciones, entre todos, busquemos un acuerdo que le genere al país tranquilidad, le genere al país alguna especie de esperanza de que podemos sacar la tarea y resolver los problemas. Básicamente, hoy se ha ido avanzando y esperamos, entonces, que en tres semanas tengamos una propuesta viable para que el proveedor ejecutivo se la presente a la Asamblea y podamos llegar a un feliz acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa es más o menos nuestra posición y, pues, estoy en la mejor disposición de responder cualquier pregunta que quieran hacer. Tenemos la consulta de Sofía Chinchilla, del Medio La Nación. Muchísimas gracias. Me llamó la atención que usted mencionaba el tema de la visión de rostro humano y parte de los principios que añadieron ahora al final fue el tema de proteger a las personas más vulnerables. En ese sentido, y siendo que usted representa a uno de los muchos sectores empresariales, quisiera saber qué quiere decir eso para usted y su sector. Gracias. A veces, vamos a ver, lo que es bueno para un todo no es siempre bueno para las partes. En otras palabras, lo que puede ser bueno para la economía del país, de repente puede ser perjudicial para una de las partes. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de que las personas vulnerables, los sectores económicamente menos beneficiados, no se vayan a ver perjudicados por las medidas que se vayan a proponer, por ejemplo, en el tema de la reactivación económica. Yo creo que este es un tema en que todos tenemos que ceder. En algún momento, el sector privado va a tener que ceder, el sector cooperativo va a tener que ceder. Los sindicatos van a tener que ceder y así. Pero en donde tenemos que tener mucho cuidado es que no haya una afectación a los deciles más, digamos, vulnerables de nuestra sociedad. Ahora, a pesar de que tal vez en un principio, en términos macros, usted crea que una medida es buena, de repente, cuando usted hace, digamos, la segregación de los efectos de esa medida, se da cuenta que tal vez para los sectores más vulnerables eso no es lo mejor. Entonces, tenemos que balancear y tomar en cuenta que cuando las medidas económicas afectan a afectan a sectores vulnerables, tenemos que ver de qué manera evitamos ese daño. No es posible generar cada vez más brecha. Necesitamos generar medidas inclusivas. Necesitamos generar, digamos que, este, para todos los sectores, las soluciones tienen que ser beneficiosas. Pero quisiera saber si usted considera que hay algunos otros grupos, no sé, representando al sector turismo, que también ha estado muy afectado, si podría haber algunos de estos grupos, por ejemplo. Sí, bueno, vamos a ver, el sector del turismo, usted tiene toda la razón, es uno de los sectores que, digamos, reflejan este tema. La mayoría son pequeñas empresas, son pymes, muchas incluso trabajando en la informalidad. Y a veces, este, se están generando apoyos, ayudas al sector del turismo, pero que se establecen, por ejemplo, requisitos para acceder a esas ayudas. Y le pongo un caso muy concreto. Se está hablando de un bono proteger para pymes turísticas, pero se está estableciendo que solamente podrán acceder a ese bono las empresas turísticas que tengan declaratoria turística o un certificado de sostenibilidad turística. Pero resulta que los empresarios que más están ocupando esa ayuda no cuentan con ninguno de esos dos requisitos. Entonces, es ahí donde tenemos que ajustar las propuestas, las ideas, tomando en cuenta a ese pequeño empresario que, digamos, es más vulnerable. Eso como un ejemplo, sucede en todos los ámbitos. A veces se nos olvida. Y entonces, por eso, la posición de la Cámara de Turismo es reactivar, es control de gastos, pero siempre tomando en cuenta a los sectores más vulnerables. Si no tenemos más consultas, agradecemos al señor Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.